Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Mira, 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 mira Se cae, se cae, se cae, se cae Ahí está Hola amigos a todos One more time, ya que estamos en otro video del Forge Jugando unas cuantas partidas online Con mi amigo RossGamer, partidas vais a ver algunas 3 contra 3 En las que vais a ver unas cuantas partidas Que nos salieron bastante buenas No, a ver Vale, yo soy el del medio No, yo soy el de abajo No es justo Vale, esto de aquí lo malo es que Empiezan a disparar ya A ver, esto me lo voy a proteger Este de aquí de todas formas se tendría que ir a la mierda ¿En serio? Me van a estar así dando por el culo A ver, eso no hace nada Jode, me jode, me jode mucho A ver, pues yo voy a hacerme Que me hago 3 hilos de misiles No, porque me quedaré No me quedará espacio para lo otro Nada, 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 pero molaría Guau, pero es que aquí estoy súper bailongo A ver, ahí Y ahí Vale Si lo de misiles incoming Vale, eso ya he reforzado Aquí me tendría que hacer un ¿Un esto? Voy a poner un esto Voy a poner aquí un par de estos Que me los peten Están disparando No, no, no No, no No problem No saben que puedo Vale, que me dispara Que lo voy a reventar ahora Vale, ya tengo esto Vale, estoy haciendo deshilo de misiles Pero cierras un normal Voy a disparar al de... Al de arriba, no Al de... Al primero que tengo aquí No, al de arriba, que se está haciendo cosas A ver No, no No, no No, no No, no Vale, le he dado, le he dado No está mal, no está mal Voy a hacerme otro silo de misiles Oh, yeah Y el de abajo El de abajo también tiene silo de misiles Voy a disparar al mismo otra vez A ver si me cargo sus estas Y me hago un silo de misiles Otro ya, aquí Ahí estamos Repara Vale, le he dado bastante Le he dado bastante Y ahora que tengo esto Aquí lo que voy a hacer es esto Reforzármelo a tope Tengo silo de misiles Cuando digas disparo Yo ya he disparado No, te dispara, tú disparas Espera, 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 espera Que tengo para disparar a punto Por eso lo digo Eh... ¿Al de arriba, al de abajo o cuál? Todos Al de arriba Ahora, ahora Dispara, dispara Allá van los míos Los míos les da ¡Looo! Sí, 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 sí Y ahora vienen los míos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Está a punto Vale, vale, está jodidico Está jodidico Está jodidico Lo que tendría que hacerme ahora Es el taller ¿Taller? ¿Taller? ¿Taller me voy haciendo un cañón? ¿Ya? ¿O qué? Yo, yo estoy haciendo taller para cañón Por cierto, que puedo disparar otra vez Venga, va por él ¿Ya? Ya ¿Yo también? ¿Al de arriba? Al de arriba, sí Y le disparo otra vez Con mi segundo silo de misiles Oh, oh yeah Mira, mira, mira la que se come Mira la que viene ahora Y ahora viene mi segunda oleada Le ha entrado, le ha entrado adentro, chaval Sí, pero no lo hacemos tampoco demasiado, ¿eh? Pues espérate que lo voy a disparar con los dos a la vez, otra vez Pues, dime, ¿ya? Coño Se han puesto muchas ya, ¿eh? No le va a llegar tanto Algo llega, algo llega Tendremos que empezar a disparar a los de abajo Creo que se están haciendo fuertes Sí Vale ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué? Eh Disparar al que está abajo del todo En la parte de abajo Pues sí, ahora al siguiente le hacemos eso Los tuyos y los míos, creo que van Sí, 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 sí Oh, yeah Mira que le ha faltado, chaval Mira, nos dispara Mira, yo no tengo defensas Me he puesto valiente de ataque y no tengo nada de defensas Está riendo, está riendo Si, 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 yo lo voy a disparar ahora otra vez A ver, rápido Vale, los tengo ya Disparo Vale, ya van los míos Y los míos también Me voy reportando Mira, mira, mira Se cae, se cae, se cae, se cae Ahí está, uno menos Vale, ahora yo iría por el de El de arriba, ¿no? Que está jodido Yo iría por el de abajo que se tiene que estar haciendo cañones Me estoy haciendo cañón, ¿eh? El de abajo se tiene que estar haciendo cañones El de arriba me parece que da igual, en verdad Mira, disparo al de... Al de abajo, en la parte de abajo Vale, disparo ya, espérate, espérate un momento Disparo ahora Vale, allá voy Tiene los defectores estos, tío A ver Vale, se los ha escodido y ahora voy yo Buena, buena, buena Bueno, no lo he hecho demasiado tampoco, ¿eh? A ver, cañón, cañón Tendría, ¿eh? Para hacer... Si puedes... Si puedes, uno, uraretelo a un misil A nuclear Disparo otra vez Mira, me estoy haciendo un láser Me he equivocado, me estoy haciendo un láser No, no pasa nada Le disparo otra vez Coño, 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 coño Casi me parten dos Casi me parten dos Lo, lo que pedazo de guerra Dios Vale El del láser, el que tenía láser era este de aquí abajo Vale, vale, vale Se va a cagar A ver, este rápido acaba, le disparo ahí Voy para allá Y esto de aquí tengo que reportármelo Cuidamos cañones, chaval Madre mía, que guerra, chaval Tengo cañón Disparale, disparale Al de abajo, al de abajo por el medio Al de abajo en medio Ahí estamos Ahí estamos Disparo, disparo, disparo Venga, venga, venga No tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo, no puedo Sigue, sigue, sigue Cuidado Valo mío, valo mío, valo mío Ponte metralletas Que sea arriba, ¿sabes? Disparo cañón Vale, dispara, dispara, dispara Detrás de eso, detrás de eso, detrás de eso Disparo A ver, voy a dispararle con el láser a la de ya, ¿eh? ¡Ue! ¿Ha atravesado, por qué? Porque no tenía nada en medio A ver, le voy a disparar con el láser Vale, vale, vale Mira, no, que no ¿Lo tengo cerrado? Ah, vale, mira Tengo que quitarme esto de aquí Mira, mira, mira Le voy a disparar el láser a la de ya Venga, venga, venga Ahí estamos, ahí estamos Le tiro toda la torre esa Venga, venga Disparo ahora lo que puedas ¡Cuidado! Ahí está Partido en dos, chaval No, le he dado yo Le he dado yo Soy yo el que la da Y ahora por el de arriba El Chupi dice No estoy contento A ver, a ver, a ver Me va a esperar a tenerlo todo Venga Vale, con el láser le puedo disparar dentro de poco No, más arriba, más arriba Vale, le disparo primero a este Y después le disparo al cañón Ahí van Ah, no puedo disparar más alto ¿En serio? Hostia, ¿no puedo disparar más alto con el cañón? Yo no puedo disparar más alto Porque no me llega el láser No, cuidado, cuidado No, no pasa nada Yo aguanto, yo aguanto Mira, 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 mira Ahí estamos Mira, mira, mira Que se me quema esto Se me quema esto Rápido, rápido Lo que pasa es que con el láser No llego Tengo que disparar lo más alto posible Eh, toma, toma Aquí está a punto Me he cargado Me he cargado toda la parte de abajo de él Ahí estamos Oh, ¿quién eres tú? El de arriba El de arriba Vale, aquí no hay que preocuparse de... A ver Sí que pueden poner un silo de misiles cada uno Así que sí que habría que hacerse metalletas Vale, metal Vale, aquí lo primero Taller Me voy a hacer Mira, voy a hacerme yo lo del silo Y aquí me pondré Unas cuantas turbinas Vamos a hacer esto Toma esto Taller aquí El silo de misiles ahí arriba Esto de aquí Me lo voy reforzando No Con esto No, turbinas Voy a poner algunas Algunas armas de estas A ver Silo de misiles Ahora me tendré que poner ametralladoras No sé si está haciendo puertas Vale, por ahí van a poner un sniper Eso es para un sniper La puertecita que tiene ese Venga, silo de misiles Silo de misiles A ver Ahí está el silo de misiles Ahora sí A reforzar esto Ahí me tendré que poner otra No se puede Esto tendrá que ser de metal Vale, aquí voy a hacerme Un pico de la muerte ¡El pico de la muerte! A ver, vamos Por cierto, necesito un sniper Necesito un sniper Aquí no me lo ven Y luego ya me lo Me lo cambio de sitio Cada vez cuesta más, tío Las cosas Vale, en cuanto acabe el sniper Disparo El sniper lo tengo ya Vale, disparo A el de aquí ¿Sniper? Ah, vale Vale, vale A ver Vale, no tienen defensas No tienen defensas Hay que disparar a saco Hay que disparar a saco Ellos están haciendo un silo Dos silos de misiles Vale Pero voy haciendo más Más metralletas Dos silos de misiles Tienen ¿Has disparado tú? Sí, 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 sí Mira, me está disparando Ponte, ponte metralletas también Sí, sí, sí Me estoy poniendo Me estoy poniendo metralletas Vale, ese de ahí Vale A ver, dispara Vale, voy a ir Cargarme sus A ver si me cargo Sus mierdas Estas ahí A ver Vale, me he cargado Su mierda esa Qué mal hecho Esto de aquí Madre mía Venga Ahí no me cabe otro No A ver, dispara otra vez A su mierda Esto de aquí Esto de aquí Tendría que hacerme Una compuerta Mira, mira Un poco más Un poco más Oh, mierda ¿Ya tiene un cañón? Sí, un poco más Y lo desconecto Sí, tiene un cañón Nos van a joder Nos van a joder A ver Esto acaba rápido Ahí ¿Por qué no coge? Por cierto Tenemos a metralletas Mira un momento Vamos a hacer el ataque A ver Atácale con todo Vale Vale Al de arriba Hay que desconectarlo El de arriba No lo hemos desconectado No lo hemos desconectado Mira Yo es que solo puedo Hacerme un cielo No puedo tener más A ver Cuidado Esta puerta de aquí Hay que eliminarla Y aquí tengo que ponerme A otro de estos Mierda, tío Te van a joder Te van a joder A ver Voy a cargarme su cañón ¿Pero qué cojones? Su cañón es el de abajo ¿No? No lo sé No sé quién dispara A ver Disparale Disparale Yo no puedo disparar A ver Que lo desconecto de ahí No lo llego a desconectar Necesito una ametralladora Aquí Otra ametralladora Aquí Joder Vale Ya sé dónde está su cañón Vale Dentro de nada Tenemos otra vez Este No me he cargado No me he cargado No me he cargado su cañón ¿Qué estoy haciendo? A ver A por su cañón A por su cañón Y al otro Se tiene que estar Haciendo un cañón también Por cierto Tengo todo el rato A tope de energía Y no estoy haciéndome nada Venga Estamos haciendo fatal esta partida No me digas Van a dispararnos Bien 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 Vale voy a hacerme cañón ahora dentro de un ratillo A este de aquí Y eso hay que Otra vez En serio No Hostia Me ha dado uno de estos nucleares Mierda cañón Me ha jodido Me ha jodido Me ha jodido Tenemos Tenemos ojo de halcón Pues ponlo Voy a disparar ¿Por qué? Nada Estoy jodido Estoy jodido ¿Por qué? Pues porque me han hecho una mierda Joder Joder Uuuh el cañón Pero arregla tía rápido ahí A saco tío Estoy Estoy trabajando en ello Vente arriba Vente arriba Estoy trabajando en ello ¿Láser? ¿Qué me han hecho con el láser? No lo sé Cuidado Tenemos ojo de halcón Voy a usarlo Mierda No, 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 no Aguanta Vale, ahora me dispara No, hijos de puta Por si te me estás haciendo la fábrica Y ya no Fábrica, fábrica, fábrica La tengo que poner aquí Rápido, rápido, rápido Tengo el cañón Dale Muy buena, muy buena Casi me cargó Casi me cargó el Vamos Joder puta No Dios Nuestra única esperanza Es tu cañón Por cierto Tenemos Esto Coño no Que no tengo No me jodas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale, lanzo ahí misiles Estoy muy jodido LOL Estoy jodido Voy a ver si me cargo Tengo que desconectar de ahí arriba Vale, tenemos la Vale, vamos a hacer el ojo de halcón Vale Mira, mira, mira El de arriba El de arriba lo tenemos El de arriba lo tenemos Joder puta El de arriba lo tenemos A por él, a por él A por él Coño, que tiene que estar en la mierda ya Va, cañón, cañón, cañón Venga, cañón Tú puedes estar Vale, el de arriba, el de arriba El de arriba Dispara, puta No tengo energía Vale, le disparamos con esto otra vez Vale, ahora lo hacemos mierda Ahora sí Ahí está Al de abajo Al de abajo No puedo disparar, no puedo disparar Tenemos que desconectarlo El de abajo tenemos que desconectarlo Por cierto, voy a ir haciendo... Tengo que hacer un cañón ¿Dónde? No lo sé No me cabe A ver, rápido, rápido Vale, hay que desconectarle Dispara para desconectarle sus... Sus... Ha sido tú, vale, vale, vale Hay que desconectar sus... Sus minas No tengo energía Venga, energía Tengo energía Disparo ¿Se le ha caído algo? Al de arriba Uy, casi Ha disparado Sí, no, pero yo De recursos voy de lujo Voy a hacerme aquí abajo un cañón Hostia, 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 hostia Pero se me enganchan en el 1 A ver Metal Metal Voy a hacerme un escudo aquí Estamos a punto de tener el... El ojo de acón, eh Sí, 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 sí Disparar un poco para coger El ojo de acón, sobre todo, es cuando lo tenemos... Cuando nos da él a nosotros No, no, yo estoy dando... Vale, vamos a dispararle a la de ya, eh Ahora Vale, ojo Ahí estamos Ahí estamos Disparo, cañón Lo tenemos arriba, arriba Lo tenemos que desconectar No lo hemos desconectado de milagro Pero ahora, mira Le disparo los misiles estos Y ahora sí que lo desconectamos Si lo desconectamos Hemos ganado Vamos Si lo desconectamos Ahí está Ahí está Oh, yeah Y parecía perdida, chaval Uff Y parecía perdida Madre mía Uff Ah, claro Porque me quité Pues estos contra tres Yo soy el de abajo Yo soy el de arriba Al de abajo Mira, por aquí me puedo poner ahora Ahora Aquí no se puede No, eso no se puede encajar A ver Taller Voy a ponerlo así Tú ponlo cuanto antes Que si no No podrás hacerte el cañón Hasta que lo tengas Ya, pero primero lo que hago Es ponerme las barricadas Y todo, tío Voy en las barricadas Sí, ahí Y uno de estos aquí Perfecto Vale, vale, vale Voy bien, voy bien, voy bien ¿Qué? ¿Están disparando ya? Sí Algunos disparando por ahí Todo loco Coneradores Pero bueno Se pueden reparar Los reparas y listos Me voy a poner algunas armas Así Sí, me voy a hacer El taller ahora En cuanto pueda Y voy a ir por el cañón Rápido Vale Algo se ha caído por ahí ¿Eh? Algo se le ha caído Alguien por allá Por la izquierda Vale Lo puedo hacer ahí Y me hago dos más De estos Perfecto El cañón me lo voy a hacer aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, creo que Me va más o menos bien En cuanto a ritmo Que no pare el ritmo Voy marchoso Lo bueno es que el de arriba Se ha hecho aire Protegiéndome guapamente ¿Qué? ¡Hijos de puta! ¿Qué? Están disparando morteros Ponte metralladoras Si, lo he puesto Pero Joder puta Joder El mortero a mí Apenas me dará Joder 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 ¿Qué es el metro de estos? Sí En cuanto a ver el taller Vale ¿Qué coño? ¿Están disparando ahora? ¿Qué coño? Ah vale Son snipers ¿Qué coño? ¿Qué no falla una? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Está haciendo todas las ametralladoras ¿Qué coño? Esos que nos van a disparar Seguramente con ¿Qué coño? ¡Pero abrí las puertas subnormales! ¿Por qué no abren las puertas ahora? ¿Quién me ha disparado? ¿De dónde me ha disparado? No lo sé, no sé quién ha sido. ¿Qué es el general que tenemos? ¡A ver! ¡Activar más pesa! ¡Vale! ¡Oh, vale, vale! En cuanto vaya a disparar, activaré el... ¿Otra vez? ¿Otra vez me disparan? Sí, sí, estos... no sé, muy raro. ¿Otra vez me disparan? ¡Lol! Vale, le he dejado jodido. ¿Otra vez me disparan estos? ¿De abajo? He disparado el de abajo, sí. Quiero separarlo de ahí. Traten que le lanzo unos morteritos ahí, todo guapo. ¡Morteralo! Voy recortándome esto aquí a tope. ¡Mira, mira, mira! Ahí estamos, voy a dispararle ahora. ¡Está riendo, está riendo! ¡Toma, lo he desconectado, lo he desconectado, lo he desconectado! Me estoy haciendo un cañón. Ahí estamos. Vale, esto me lo voy reforzando también. Van a disparar silo de misiles, mierda. No tenemos ninguna defensa contra el silo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. ¡Joder! ¡Dios! ¿Otro? Sí, mierda. Me ha disparado, me ha dejado aquí. Rápido, repara. Hay que poner más, tío. ¡Toma! El de abajo a la mierda. ¡Bien! ¡Oh, yeah! Vale, ahí está. Vale, y el de arriba también tiene cañón. ¡Está pronto, está pronto a morir! ¡Está pronto a morir! ¡Lanzo los cohetes! ¡Lanzo los cohetes! ¡Lanzo los cohetes! ¡Oh, yeah! Vale, le disparo y lo voy a reventar a la de ya. ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Pequito más! Ya casi lo tenemos. Cuando veis a disparar, apretad el AT. O sea, el comandante. ¡Viene, mira, mira! ¡Lola! Ahí estamos. No está mal. El rapaje era uno menos. Ya. ¡Hostias! Vale. Potencia la producción y multiplica por dos la velocidad de construcción de dispositivos y armas. Yo soy el que está en la p*** pared, chaval. Yo soy el que está abajo del todo. Me van a reventar. Me van a reventar. Yo soy el primero que muere. Bueno. Eso es bueno. ¿Eh? ¿Qué pasa? No sé, casi lo voy a salir sin querer, ¿sabes? Sí, ha salido ahí un algo raro. A ver. Me puedo poner armas aquí, por lo menos para protegerme un poquito. Están parando el poder. A ver. Dispositivos. Yo voy a ir a... Ah, ¿tengo ya una metralleta? ¿No me has dado cuenta? Eh. Yo voy a ir a ponerme directamente... Lo del silo de misiles. Estando aquí abajo, si no, no me va a dar tiempo a hacer nada más. Y necesito más minas. Y generadores. Y de todo. A ver. El silo cuesta 700 y 2500. No sé a mí. Me pongo de estos a ver si tengo más energía. Aquí me cabrán. Coño. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿What? Ha vuelto a salirme esa mierda. Sí, a mí también. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha suicidado o es que ha hecho algo y sin querer se ha ido a la mierda? No lo sé, pero muy bien no lo has leído. No. Vale, aquí podría poner otro. Hostia, ¿me puedo poner uno aquí en medio de todo? No, no me deja menos madre. Me voy a poner más torretas de estas. Por cierto, necesitaré un sniper. Hay un poquito de lado. Sí, sí. Hay un poco de lado. ¿Qué? Madre mía. Madre mía. Madre mía. El servidor debe de estar un poco lagueado. Hola. Voy a verlo. Vale, yo me estoy haciendo el segundo silo de misiles Y me voy a poner aquí Ametralladora Y otra ametralladora Uy, ¿ya tengo esto? Espérate Este de aquí se está prendiendo fuego el solo Vale, voy a disparar ya el de abajo de aquí No, no me gusta eso No, no, lo he disparado yo, he disparado yo Ya, ya, pero que me han dado a mí, ¿sabes? Mierda, pero creo que tienen bastantes armas Tienen bastantes armas A ver, voy a reforzarme todo esto Hostia, tengo la base super bailonga 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 Vale, ya tengo este de aquí A ver si le disparo el de... A este de aquí No estoy disparando yo A ver, vale, le da un poco a ese Y ahora sí Vale, le da bastante, le da bastante, le da bastante A ver, reparad todo, reparad todo Me voy reforzando esto Disparo otra vez al mismo con los dos a la vez Mira, me disparan a mí también Oh, me han llegado unos pocos Mira, 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 a ver, a ver, a ver Se lo comen, se lo comen Hostia, que si se lo comen Hostia, que si se lo comen A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué pasao? Me están disparando a los estos Hostia, no, que me han jodido el sniper Hostia, me lo acaban de joder otra vez Se lo acabo de poner A ver, rápido, rápido, rápido Sniper, acávate Sniper, acávate El de arriba se tiene que estar haciendo cañones Yo estoy intentando hacer cañones Me voy a hacer misiles de misiles de... Mientras Vale, le lanzo misilazos al de allí Oh, vale, no tiene defensas Hostia, lo he hecho mierda, lo he hecho mierda Mira, te tienes que disparar ahí Tiene una menrelleta Y lo revienta, ¿sabes? ¡Lol! Casi revienta a uno de los nuestros con un láser ¿Láser? Vale, esos salen para allá Vale, le he hecho... ¡Madre mía! Le he hecho pupita Hostia, se me han cargado mis generadores Ya va, créate leñe Eh, miras Ahora las miras funcionan a tope A tope Vale, ese ya está reventado ¡Lol! Vale, disparo al de arriba Vale, yo también No, que... Bueno, me he equivocado No puede ¡Hostia! El cañón lo tiene arriba él ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¿Qué dices? Solo les queda el de abajo Solo les queda el de abajo Está a punto de morir, ¿no? No, no, el de abajo está entero Ah, pero con este... A este no le hago nada con esto Misilazos que van para allá ¡Hostia, que lo reventamos! ¡Que se caen! ¡Mira, mira, 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 mira ¡Gol! ¡Épico! ¡Otra, pollo, no he hecho nada! ¡Madre mía! ¡Ni el disparo! Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre ¡Ya nos vemos! ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡De acuerdo! ¡Otra, pollo! ¡Buscríbete! ¡GI ledo! ¡Orpackdale! ¡Golredo! ¡Gol redko! ¡Golredo! ¡Ya nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias.